Ya, el día de hoy vamos a concluir con la lección número 3 de la unidad que estamos viendo en relación a la evolución del ser humano, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de la vida sedentaria y las sociedades neolíticas. Cuando nosotros entendemos el concepto de neolítico vamos a hablar de un hombre más moderno, ¿cierto? Que todas las herramientas que fue sumando durante un periodo, hoy día ya hablamos de un proceso y de una evolución casi absoluta, que es lo que hoy día vamos a relacionar con la vida actual del hombre. El concepto de agricultura y ganadería fueron los motores principales para este nuevo concepto social neolítico, ¿ya? En el caso de la agricultura y la ganadería también hablamos de que se generó un concepto de sedentarización, de sedentarismo. Y cuando ustedes eran más chiquititos, ustedes yo creo que recuerdan que el sedentarismo era cuando los pueblos se quedaban en un lugar. ¿Y por qué se quedaban en un lugar? Porque encontraban, visualizaban una forma de poder seguir procreando y generando una producción, ¿cierto? Cuando hablamos también de sedentarismo entendemos el concepto de aldeas. Y las aldeas fueron súper importantes porque fueron las que principalmente generaron el desarrollo y la actividad económica en el ser humano en ese periodo. ¿Qué entendemos por sedentarismo o sedentarización? Dice en el libro, de hecho lo van a poder encontrar en la página 40. Dice que es un proceso mediante el cual una comunidad o grupos se adaptan de una forma sedentaria, ¿cierto? Que quiere decir que un grupo de seres humanos se juntan en un lugar, en un espacio determinado y comienzan a hacer vida. Y dentro de esa vida van a generar y van a producir, ¿cierto? Una mejor calidad de vida en base a sus conocimientos. Dentro de este periodo neolítico también lo más importante fue todo lo que se pudo crear. Y al crear también generaron, como yo les decía, un concepto de economía. Hablamos entonces de las creaciones en el periodo neolítico, vamos a mencionar. La alfarería, ¿ya? La cerámica y la piedra pulida. Esas son las tres palabras claves. Cuando yo hablo de creación neolítica y desarrollo económico, voy a hablar entonces de alfarería, de cerámica y también de piedra pulida. ¿Sí? Sí, sigo. Ya. El conjunto de estas tres finalmente creó entonces la capacidad de poder producir, de poder controlar y de poder modificar el entorno en el cual el ser humano se encontraba. Y a la vez poder crear y desarrollar aún más la creatividad y el conocimiento del hombre. Cuando hablamos de alfarería y de cerámica la vamos a hablar y la vamos a entrelazar por un simple concepto. Porque ambos permitieron, ¿cierto? Que se pudiera expandir esto a través de regiones por el mundo. ¿Ya? Pero también vamos a entender que la alfarería y la cerámica, en este caso, provocaba almacenamiento, que eso también fue un concepto súper moderno. La creación de elementos, los cuales más adelante vamos a poder entender que generó aún más una cultura. Y cada pieza, ¿cierto? Iba especificando culturas, ¿cierto? Eso yo creo que igual usted cuando ve culturas de ciertas especies o de ciertos pueblos, usted los va a identificar. En este caso es lo mismo. Hablamos entonces de la creación y la conservación de alimentos. Que es cuando nosotros entendemos que el neolítico claramente fomenta aún más un concepto de vida más sedentario, ¿cierto? Porque quiere decir que si yo me ponía a juntar maíz, ese maíz yo lo cultivaba, ¿cierto? Pero además, yo hoy día lo puedo conservar y guardar. Y eso ya es un concepto claramente mucho más sofisticado, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de la piedra pulida, antes de la piedra pulida hubo otras características culturales, ¿cierto? Y de habilidades manuales, para quien me entienda. Estaba el desarrollo de lo textil, estaban los cestos, los canastos, ¿verdad? Y el uso del cuero. Y eso obviamente también era sumamente relevante. Dentro de todo esto, de todos estos objetos que usted va a ir descubriendo en el libro, ¿cierto? También se va a encontrar con una evidencia arqueológica. Y dice que la evidencia arqueológica menciona que estas creaciones neolíticas habían viajado en grandes distancias. Lo que yo les decía, pues si yo tomo una cantidad de trigo y lo meto en una vasija, esa vasija tiene un sello, un sello de carácter cultural. Y esa vasija comenzó a recorrer cientos de lugares, ¿cierto? Y empezó a penetrar en distintas culturas. Y cuando las ideas son buenas, ¿uno qué hace? Bueno, las copia, ¿verdad? Y eso fue lo que, y gracias a eso también se, nosotros hoy día nos basamos en muchos artefactos, ¿cierto? De conservación de alimentos y de especies. Y en ese sentido es lo que ellos querían generar. También esta evidencia arqueológica habla de que se fomentó el cambio de ideas y avances tecnológicos junto con el desarrollo del comercio. Porque yo ya no tenía que comerme todo el choclo en un mes. Ese choclo yo lo podía cultivar y lo podía conservar. Y el hecho de poder conservarlo yo estaba generando conceptos económicos con los pueblos aledaños, ¿cierto? Y con culturas aledañas. Si hablamos de cambio de ideas, claro que sí. Pues si yo antes guardaba todo en cestos creados con textiles, con cuero, yo hoy día tenía este gran desarrollo de piedra pulida, que era darle forma a estas vasijas que iban a ser claramente más duraderas. Y el desarrollo económico, obvio. Yo podía no vender, pero sí podía comprender el concepto de truque, por ejemplo. Que yo creo que usted más o menos lo maneja, que es cambiar elementos según mi necesidad. En la página 43 del libro hay dos textos. ¿Ya? Cuando usted los observe, se va a dar cuenta de que hay un cuestionario, una serie de preguntas. Si no me equivoco, son... Perdón, 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 pero tenía que mirar. Son cuatro preguntas. ¿Ya? Y esas preguntas usted las va a leer con calma, pero antes de eso tenía que leer los dos textos. Yo leí los textos, por supuesto. Y le voy a dar como un tips para que cuando los lea los pueda comprender con mayor facilidad. El texto, el texto número uno, que corresponde a la letra D, habla de que... Ah, ya. Ese texto le da importancia al aspecto estético del desarrollo neolítico. Me explico. Entonces, el primer texto le da importancia en el concepto de este tipo. Era relevante que ellos pudieran identificar su cultura en base a la creación de estos utensilios, que no deja de ser importante. La utilidad claramente sí fue relevante, pero lo que ellos más... Para ellos lo más significativo era el concepto de este tipo. Eso. Y en el segundo texto habla del comercio propiamente tal. Y habla de las rutas, ¿cierto? Desde los periodos que... De la ruta de los periodos de... Desde el oriente hacia... Hacia Europa, ¿ya? Y... Y cómo estos utensilios y estas vasijas, estos recipientes, pudieron trascender durante la... Durante la historia. Y la... Y la importancia de... Acá en este texto se le da mucha más importancia a la utilidad del... De la vasija, de este... De este utensilio. ¿Ya? Entonces, la actividad consiste en... Cuatro preguntas. Sí. Eh... Dice que tienes que desarrollar el grupo, lo vas a desarrollar de manera individual. Eh... Y yo necesito que usted lo vaya desarrollando en su cuaderno. Y se lo dije la otra vez. Yo también... En los PowerPoints, yo se los... Se los expresé también. Yo necesito que esta información quede evidenciada en el cuaderno. Porque a la vuelta, si es que llegamos a volver algún día, Usted va a tener que mostrar el cuaderno. Y así también vamos a ir, eh... Vamos a tener conocimientos previos de... De toda la... De todo lo que vamos a pasar... Por esta vía. ¿Ya? Eso. Para la próxima semana, yo necesito que usted... Eh... Empiece a leer, ¿cierto? La página... Desde la página cuarenta y ocho. Porque ahí ya pasamos a la lección cuatro. Que es el surgimiento de las primeras civilizaciones. Desde la página cuarenta y ocho. Y vamos a trabajar hasta la... Eh... Cincuenta y tres. ¿Ya? Entonces, yo le agradecería que usted le echara una leída. Y... Y eso, pues, chiquillo. ¿Ya? Eh... Necesito que realice la actividad en el... En el cuaderno. Y... Cualquier duda, me... Me escriben por... Por el muro de... De classo. O, eh... Me manda un correo. O me llaman. La verdad no... No va a haber ningún problema. Eso. A ver más. Chao. O me llaman. ¡Gracias!